Claudia Sofía Rivas Hernández se colgó la medalla de bronce en la disciplina de kickboxing modalidad Point Feet, categoría menos de 70 kilos, dentro de los Juegos de la Universidad Nacional 2024 que se realizó en el Estado de Aguascalientes. Mientras que los peleadores Erick Alejandro Arteaga, el Antrax y Juan Saulo Campillo Silva, el chilero, se quedaron en la primera ronda, tuvieron buena participación. Es la primera vez que el kickboxing se suma a los deportes de la universidad. En tenis de mesa, el joven Abdiel Matrón quedó en la ronda de los mejores 32 competidores. En el triatlón, una prueba que fue muy demandante por el intenso calor de 40 grados que había en la ciudad. Mauricio Tinajero en el lugar 32. Los karatekas Hugo Acosta y Jimena Salas quedaron en la primera ronda, mientras que Miriam de Los Ángeles Cid obtuvo el quinto lugar en la categoría menos de 55 kilogramos. En atletismo participaron Kevin Bustos Meraz en la prueba de 110 metros con vallas. David de León Huerta obtuvo el séptimo lugar en la prueba de medio maratón con tiempo de 1 hora 16.9. Isabela Macías y Naila Montero en las pruebas de Eftatlón. Ami Jimena Almendariz y Carmen Sánchez en el medio maratón femenil.